Ya están, pero listos. Véngase para acá, Jorge Alibis, por favor. Mirá, ya están ensayando, Jorge. Aquí estamos. Ya están listos. Increíble, chicos. Linda González sigue. Estamos listos con Carlos Marquina. Me está enseñando algunos pasos de baile. Les recuerdo que él es un excelente bailarín de Caporal. Yo soy nada más que un principiante, pero vamos a ponerle muchas ganas. ¿O no? Bueno, estamos emocionados, contentos, porque la verdad nosotros estamos dispuestos a pagar el desafío, el reto que nos pusieron aquí en el grupazo, que ya también se están preparando. Y estamos a minutos de llegar ya al mercado, a basto, para sorprender al público. Mercado la ramada, la ramada, chicos. Sí, ramada, ramada, ramada. Están con nosotros los chicos de Renovación Andina. Un fuerte aplauso para ellos. Están ahí listos. Bueno, nosotros cumplimos el desafío, Rolando. Así es. Es bueno que ustedes veron que son de palabra. Así que vamos a ver cómo les va también el desafío, ¿no? Chicos, ¿les parece si vemos cómo está la ramada en este momento? Por favor. Antelo. El soplero no se utiliza así. Antelo, es en el brazo, en la mano, ahí. A ver, vamos a ver la ramada, chicos. A ver, ¿cómo anda la ramada? Vamos a ver. Gilma, Vivian. Aquí yo haciendo los enganches en vivo, recordando mis épocas mesas de Kichai 15-20. Gilma, Vivian, la marcadora de los barrios. Aquí estamos en el primer anillo. ¿Cómo está mi gente linda? Levanten la mano. Ahí está, levanten la mano. Muy bien. ¿Dónde están las otras cámaras? La más animada. Por este lado, la gente también que está transitando, en los micros, en los taxis, la gente que está rumbo al trabajo, la policía que está acompañando también este lugar para que todas las personas que vengan tengan mucha seguridad. ¿Qué les parece, chicos? Miren, aquí estamos en plena retonda, entre el primer anillo y colindando también con la avenida Grigota. ¿Qué les parece? Perfecto. Gracias, Gilmavi. Bueno, ¿qué te parece, Jorge, si los vemos ya subirse a la limusina para aquí? ¿Están listos ya? ¿Ya están listos? Marquina, Marquantelo, ¿están listos ya? ¿Preparados? ¡Estamos, ya estamos listos! ¡Y miren! ¡Oye, no puedo creer! Miren nuestro medio de transporte, es impresionante. Tienen que irse con el grupo, sí, con el grupo. ¡Venga, muchachos! ¡Vamos! ¡Una vez al mercado de la ramada! ¡Wow! Marquina. Miren en qué nos vamos a transportar. Marquina, muéstrame su celular, por favor. ¿Qué tiene su celular? Sí, esa es una foto. A ver, oye, ¿qué están viendo? No, es una foto, no sé, estaba en Facebook. ¿Qué pasa con su celular, Marquina? Es Gabriela, es Gabriela. ¡Ah! Oye, ¿dónde están Telo? Ya pues, viejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Miren el transporte. ¡Epa! Chicos, de una vez por todas, subámonos. Sí, bailamos, lo vas a dar. Vamos, subamos, subamos. No se diga más arriba, señores. Los espera la ramada. Los espera la ramada, dice Jorge. Exactamente, nos vemos ahí en el mercado de la ramada, concierto de renovación andina en vivo. Los mañanoteros bailando para todos ustedes, cumpliéndoles al tío. Y les presento, así como Batman, es el mañanotero móvil. Bueno, hay mucha ansiedad, no perdamos más tiempo, por favor. El punto, el punto de encuentro, por cierto, es allí en la ex terminal, ¿no? Correcto, ex terminal, primer anillo, punto preciso. Si quieren, ahí pasemos doble pantalla, mostrar en la ramada y mostrar cómo van subiéndose estos mañanos. Pero, terrible. 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 Vamos con el grupo, no nos dejen al grupo, chicos, porque es con ellos el desafío. Que suba el grupo, ahí está el grupo. Renovación andina. Cinco minutos y nada más, esto va a bailar. Cinco minutos, exactamente, tienen que bailar cinco minutos y nada más. Solo cinco minutos. Bueno, mientras ellos están yendo para allá, nosotros nos vamos con Gil Mavi, porque hay un grupo todavía allá que nos va a deleitar con su música. Gil Mavi. Linda, venga, venga, estamos platicando acá con ella. A ver, pónganlo la música. A ver, un, dos, tres, vamos. Vamos, 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 las palmas. Nos sacamos todas las fotos de aquí, era para mí, era acá. Vamos, Gil. Si le bailan un poquito, yo me saco fotos con ustedes. Qué belleza, fotos, todo el show allá en la Ex Terminal. Si usted está pasando por ahí, pues deténgase un ratito porque va a haber un show espectacular. Gil Mavi, nos vamos con el grupo, ¿le parece? El grupo que usted tiene ahí. Muy bien, muy bien. Señoras y señores, entonces. A Juani, el cantante. En el escenario, Juani. Juani, vamos con él. Juani, el cantante. Mirándote a los ojos, yo sé que tú sientes lo mismo. Ya no finjas más. Sé que tú quieres estar conmigo, conmigo, conmigo. Sé que tú quieres estar conmigo, conmigo, conmigo. Y cuando yo te veo por ahí, disimula muy bien, pero me miras a mí. Y eso yo lo sé, yo lo sé muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Y cuando yo te veo, más y más te quiero. No puedo sacarte ni siquiera de mis sueños con decirte que recuerdo el olor de tus cabellos. Esa fragancia que me eleva hasta los cielos. Mirándote a los ojos, yo sé que tú sientes lo mismo. Ya no finjas más. Sé que tú quieres estar conmigo, conmigo, conmigo. Sé que tú quieres estar conmigo, conmigo, conmigo. Y yo lo sé muy bien que te lo vas a negar, pero en el fondo a mi lado quieres estar. Me muero por su boquita besar, como quisiera yo poderla abrazar. No lo entiendo, no te lo niegas, se da claro cuando me miras, me deseas. Sincera porque no eres y me dices de una que tú me quieres. Mirándote a los ojos, yo sé que tú sientes lo mismo. Ya no fijas más. Sé que tú quieres estar conmigo, conmigo, conmigo. Sé que tú quieres estar conmigo, conmigo, conmigo. Yo la quiero, me reina mejor que ya no disimule. Que todos saben que me quieren. No se confie que en la vida no se ponga un camuflaje. Sé que todo siempre se sabe. Por eso yo dije, tú quieres estar conmigo. Ahora yo, ahora yo te digo. Mirándote a los ojos, yo sé que tú sientes lo mismo. Conmigo, ya no fijas más. Sé que tú quieres estar conmigo, conmigo, conmigo. Sé que tú quieres estar conmigo, conmigo, conmigo. Mirándote a los ojos, yo sé que tú sientes lo mismo. Ya no fijas más. Sé que tú quieres estar conmigo, conmigo, conmigo. Sé que tú quieres estar conmigo, conmigo, conmigo.